En el capítulo anterior En el capítulo anterior estuvimos en Nápoles, la cuna de la pizza Ahora tendremos la posibilidad de conocer a los tres pizzaiolos más importantes de Barcelona ¿Será muy distinto el sabor de la pizza aquí en España que en Italia? ¿Qué es la pizza aquí en España? ¡Qué pintacha! Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? El facho te vamos a decir ahora ¿Cómo estás Ricardo? Mucho gusto Ricardo, el harinero más importante de Italia Es el molino más viejo de Europa ¿Ese molino de qué año funciona? Del 1400 Antes de ir al harinero, ¿le puedo pedir un favor? Quiero conocer Venecia Tengo dos días acá ¿Podemos hacer un recorrido? ¿Se puede? Vamos ¡Vamos, vamos! Bueno Miren lo bonito que es Venecia Porque acá estamos en algo paralelo a lo que es la Alameda de nosotros en Santiago Es el canal grande, la vía principal Donde hay estructuras sumamente antiguas Vale decir que Venecia data del siglo V después de Cristo Aquí es donde se toman las góndolas Vamos Vamos a iniciar este proceso ahora Que es la postal de Venecia El problema es que uno siempre se lo imagina muy romántico No está mi mujer El rafa igual está rico ¿Sólo toman turistas las góndolas, Ricardo? No, 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 no El venezano usa las góndolas para atravesar el canal Tú me decías que esto es un arte El hecho de manejar una góndola Uno se imagina que es relativamente fácil, pero no La primera cosa es muy difícil La góndola es muy pequeña El gondolero está alto Tiene un equilibrio muy importante ¿Hace cuántos años eres gondolero? 23 ¿Y es una tradición familiar? Mi padre no era gondolero Pero si es la familia tenemos Mira como la gente se ingresa a sus casas Las escaleras dan exactamente al agua Uno de los datos que me parece interesante entregarles Es lo que tiene que ver con el costo Porque uno muchas veces bebe Venecia Y no se imagina cuánto cuesta por ejemplo Un viaje en góndola La base son 80 euros Tú puedes agregar que toque el gondolero Tu champaña Lo que quieras generar O un giro privado un poco particolare Donde nessuno te bebe Un giro privado Muy romántico Muy romántico Un motel aquático Y así vivimos nuestra primera postal De Venecia Donde teníamos que hacer este circuito En las góndolas Ahora vamos a vivir la vera Venecia ¿La verdadera Venecia? La vera Venecia Vamos entonces Acá estamos pasando por un lugar muy bonito Que es donde se construyen góndolas Pero para competencias o exhibiciones Que se realizan acá en Venecia ¿Hay policía acá? Sí, mucha policía ¿Ah, sí? Con la parca Tiene anche el autovelox Entonces tú vas detrás por el velox Te pones la fotografía Y te pones la muerta ¿Y por qué te pueden multar? ¿Por exceso de velocidad? Exceso de velocidad Toda la vida de acá de Venecia Se hace de esta manera Los canales son prácticamente calles pavimentadas Ellos van parando Se estacionan en cualquier lugar Entran, salen Hacen algún trámite administrativo Vuelven a subirse a la lancha O a la góndola ¡Eh! Gracias mil El servicio es donde sí le un delivery Este es el momento ideal para realizar un brindis por Ricardo Que ha sido muy gentil con nosotros Salud, salud Rafa, salud ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Me han dicho que tomar en la vía pública era peligroso Pero nunca imaginé que tanto ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Nuevo día Estamos en Padova A 20 kilómetros de Venecia Donde está la harinera que data de 1400 Esta es la harinera más importante de Italia Y tiene una cualidad Es la más antigua Y también la más moderna Esto es el molino original Este es un molino del 1400 Y mi familia compró este molino en el 1831 Ellos son la sexta generación de la familia Acá hay seis generaciones de historia en esta familia Entonces va a ser muy bonito hacer este recorrido Desde el 1400 hasta el 2016 Con la harinera más importante de Europa Me imagino que antes de haber sido todo esto hecho por personas ¿Cuándo se decidió cambiar eso? Decidimos de cambiar en el año 2000 Antes del año 2000 todo estaba manual El ensacretamiento, el transporte, todo manual Por eso esta es la harinera más importante de Europa Y vamos a seguir conociéndola y ver todos los procesos ¿Por qué? Porque la harina, y Rafa lo sabe mejor que yo Es la madre de toda la comida italiana De toda la comida italiana De la pasta, de la pizza, de todo Muchos de los que hoy trabajan Trabajaron también con su nono, con su abuelo, con su papá Eso habla también de un buen equilibrio Entre el empresariado y querer ganar más Pero a la vez cuidar a tu gente El trigo con el que trabajas, Ricardo ¿Qué porcentaje tiene de natural y de químicos? En Italia es prohibido importar trigo genéticamente modificado Y un 40% de esta producción es orgánica Quería destacar también el hecho de que se trabaje de esta manera Respetando las tradiciones, respetando lo orgánico Los ciclos de la tierra Algo en que también estamos fallando mucho En Sudamérica en general y en nuestro país El uso de los químicos para acelerar y deformar los procesos Un documento de 1400 Esta era la tasa para el pasaje del agua Esto certifica que en 1438 Este molino le pagaba los impuestos respectivos a Venecia Y podía trabajar en normas Esto es tener la historia en las manos Estamos hablando del 1438 ¿Logran dimensionar eso? Ricardo, ha sido un placer conocerte Estamos muy agradecidos de tu simpatía De tu sencillez, de tu humildad Y que nos hayan mostrado documentos El sistema en completo de la empresa De verdad, muchas gracias Muchas gracias a ti Es un honor mostrar la historia de mi familia A las otras personas y al cine Yo sigo en Semplicemente Pizza Buscando el Pizzaiolo Al fin en Barcelona vamos a conocer al primer pizzaiolo De esta ciudad que tiene una particularidad Porque él es italiano Pero es de Calabria Más al sur de Nápoles Los sabores que estamos acostumbrados Así que de inmediato aquí Ni me imagino vamos a probar algo distinto Gianluca ¿Ya estás aquí? ¿Cómo estás? Bueno, descansando un ratito Primer pizzaiolo de Barcelona En Semplicemente Pizza Los hermanos de Angelis Acá estoy con Gianluca y con Daniel Que son los dueños de esta pizzería Que es exitosísima acá en Barcelona ¿Por qué los italianos vienen acá a España A ponerse con esta pizza? Mira, nosotros venimos aquí Pero un problema que yo he tenido yo Con los ojos Que hay una buena clínica Y cuando llegué aquí Me gustó mucho Barcelona Y comenté a mi hermano Mira Es que no abrimos un restaurante ¿Se acuerdan de De qué pasaba con ustedes A los 7, 8 años? ¿Les interesaba el mundo de la pizza? Muchísimo, muchísimo Sí, porque cada fin de semana Nosotros con los amigos ¿Qué hacemos esta noche? Pizza Y en casa tenemos El mayor comidor de pizza del mundo Nuestro padre Cuando viene aquí Tenemos que estar con cuidado Con la temperatura del horno Todo perfecto Si no, no te comen la pizza Un gran crítico de pizza O sea, su padre fue El maestro de ustedes En términos de pizza Sí ¿Les parece si nos ponemos mano a la obra Y preparamos pizzas? ¿Qué pizza quieres que te haga? ¿Hagamos la pizza de la casa? Sí Sí Hacemos la pizza de la casa Ya, perfecto Vamos con eso Antes de comenzar Me llama la atención la masa Es una masa muy suave Muy elástica Y me llamó la atención Porque tiene estos pequeños puntitos Que no habíamos visto Entonces ahí se denota mejor Mira Es una harina muy ligera Muy delicada De tipo 1 Ah ya, no es doble cero No Esta harina es completamente biológica Nuestro moto es tener lo mínimo de química posible El truco está en esto Tiene que tener 48, 72 horas de fermentación la pizza Ah mira, es alta fermentación la que le dan usted Si le doy menos Mi hermano no me deja hacer la pizza Sí, porque tiene que ir la pizza Cuando uno la come La noche tiene que dormir La sensación clásica Es que te levantas para ir a beber Sí Durante la noche Entonces esta pizza es tan suave ¿Qué ves? No hace falta casi nada para abrirla La ricotta la ponemos aquí Porque nosotros la preparamos Le ponemos un poco más de sabor Le ponemos un poco de pimienta nera La pizza nuestra lleva en todo mozzarella de vaca Ah, de vaca Sí, porque la tradición de la pizza Es con mozzarella de vaca Después hay la mozzarella de búfala Que es la elite de la pizza Pero no a todo el mundo le gusta Porque tiene un sabor mucho más fuerte Ahora ponemos un poco de jamón dulce Y la vamos a cerrar Este se llama scamorza afumicata Es un queso ahumado Ah, qué rico Y le ponemos un poco aquí Y la cerramos así Ahí estamos con la pizza de la casa Este horno es un horno rotativo Y el plato sube y baja Porque siendo una cúpula Abajo tendremos una temperatura Pero si subimos aquí Tendremos otra ¿A cuánta temperatura funciona? A 320 grados Y aquí vamos a hacer la guarnición de la pizza Esta es la rúcula Sí Italiana Es un ámbulo Aquí le ponemos tomate cherry Parece un croissant, ¿no? Sí La mozzarella de búfala Búfala Así Albahaca Una buena ramita de albahaca Así Jamón San Daniele Lo ponemos aquí Le da un giro de aceite extra virgen de oliva Voilà Aquí la tenemos A ver, vamos a proceder entonces Yo te aconsejo de cortar aquí Porque estas puntitas sirven para comer la mozzarella de búfala El tomate cherry, paquino Ah, ya, la guarnición Mientras aquí es donde empieza el relleno La cagó Vamos a conocer cómo se hace el aceite de oliva acá en Barcelona Eso sí, tenemos que cambiarnos de ropa Sobre todo tú Porque vamos a una hora y cuarto Una hora y media de Barcelona ¿Dónde me llevas? A Tarragona ¡Guau! ¿Vamos? Bien Bien Bien, Luca, acá estamos Vamos a descubrir cómo funcionan los ingredientes de la pizza Yo sé que para un pizzaiolo es sumamente importante el aceite de oliva ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenos días Igualmente Hola, buenos días ¿Qué tal? Vicens es el hombre del aceite de oliva en España Eso dice Lo procuramos Queremos descubrir cómo funciona el proceso Por si os parece, entramos, vamos viendo proceso por proceso Y lo explico Perfecto Aquí tienes la forma tradicional Y aquí la forma nueva que hemos hecho Que es unos árboles, todos a la misma altura Para mecanizar toda la finca Todo es con temperatura y sobre todo humidad controlada Pasa la máquina más rodea por cada fila de árboles Arranca la aceituna Y en 5 o 10 minutos máximo estamos haciendo ya de esta aceituna de aceite Tú me dijiste esto es un nuevo estilo de árbol ¿Qué diferencia tiene con el árbol tradicional, con el olivo más clásico? Plantamos el árbol, estos ya tienen 12 años Y ves que ya empieza a ser madera Nosotros no estamos interesados en esto Nosotros queremos fruta Por lo tanto, estos ya les quedan pocos días Y queremos árboles otra vez más jóvenes Para que desarrollen muchísima, muchísima fruta Y podemos hacer así O sea, estos son veteranos de guerra Más que ya Más que ya Aceitunas Evidentemente jabón procedente a la aceitina Nuestro vino Y vino también de todas las zonas vinícolas de España Y un poco de alimentativos de todo el mundo Esta es la Calabria Nuestra región Y nuestro espíritu de restaurante Y aquí es donde nacimos Yo soy de... Acá Alcanzó justo el mapa A la hora que nací Pero si te habías criado un poco más abajo No sabía nada de ti, eh Aquí nací yo En Temuco Que es al sur De Chile ¿Y tú naciste acá en Cataluña, Vicente? Sí Nací en Reus Hasta aquí, a dos kilómetros Mira, qué bonito A través de este mapa Logramos comunicarnos todos nosotros Porque el lenguaje del aceite Y el lenguaje de la pizza Y también el del amor Es uno solo El sabor que notas Es como si estuvieras para meter en la boca Un pan con tomate Pensé que iba a ser más empalagoso Más denso Baja rápido Sí En lo particular estoy muy feliz Porque nunca había tenido la oportunidad De experimentar esto De estar en una cata De aceite de oliva Además de primera calidad Acá en Cataluña, en España Nosotros nos vamos ahora Vicente Quiero ir en un rato más a probar La pizza de Gianluca Así que agradecido A vosotros Muchas gracias De verdad por esta oportunidad Aprovechando nuestra estadía Acá en Barcelona En Cataluña Quisimos conocer Qué es lo que pasa con los castells Está Roger con nosotros ¿Está bien pronunciado? Encantado Roger Queríamos conocer Qué es lo que pasa acá Con estos verdaderos castillos humanos Una tradición Que ya tiene 200 años Y que nos llama mucho la atención Porque tiene distintas edades Distintos pesos Distintas formas Cuéntanos cómo surge esto Esto surge hace unos 200 años En el sur de Cataluña Y poco a poco Se va extendiendo Por el territorio catalán Hasta el día de hoy Que somos unos 100 grupos O collas Como le llamamos aquí Collas ¿Y ahora cuántas personas hay acá? Ahora tenemos acá Unas 70 o 80 personas En un día de un ensayo grande Por ejemplo Cuando se acerca un día importante Dentro de nuestro calendario Podemos llegar a ser Unas 450 Hasta 500 personas Mis condiciones físicas No son las mejores Y llevo aproximadamente Dos semanas Comiendo pizza Todos los días Perfecto Pues más o menos como yo Así que Entonces me gustaría ver La posibilidad de poder participar ¿Puedo? Ningún problema Las medidas básicas Básicas de seguridad Son No mirar para arriba nunca No puedes llevar objetos contundentes Tienes que guardar silencio Durante la prueba No ponerte nervioso No gritar Bueno, esas cosas ¿Vale? Pero bueno Ya verás que es muy sencillo Te voy a enfajar Que es una de las indumentarias Más clásicas que hay Que se usaba básicamente En el campo para trabajar Pero esto ha ido evolucionando A lo largo del tiempo Y ahora sirve para proteger Las lumbares Básicamente Estira, estira, estira Dale un poco de fuerza Ahí Bien Puedes respirar Bien Ahora van a probar conmigo A ver si funciono como una base De estas torres Así que ojalá esté a la altura Te coges de las barras ¿Vale? Te separas un poquito más Tus codos tienen que estar A la misma altura que tus hombros ¿Vale? O sea, aquí ¿Por qué? Porque vas a hacer Un pequeño espacio Para que pongan el pie Tendrás tendencia A irte un poco para atrás Pero él te va a ayudar ¿Vale? Con lo cual Él te va a dar un poco Ya me estoy enamorando ya Sí, esto suele pasar El roce Ahora estoy empezando a sentir La fuerza De los que van subiendo Ahí voy a intentar Estabilizar los hombros ¡Oh! Tengo los hombros para cagar Estamos haciendo Lo que te contaba antes De probar una persona debajo Para ver qué tal el peso Y a la vez Probar una persona arriba Para ver qué tal el equilibrio Dos componentes básicos De las piñas de los castellos La piña es el primer grupo La base ¿Y cómo voy profesor? Vas bastante bien Muy bien Es realmente exigente Porque si bien me decía Que son 80 kilos Que cuando están en posición Ahí de pie Se sienten bastante fuerte Hay una ayuda Por parte de todos los compañeros Pero... ¡Huele! Bueno, esto es una pizarra Que tenemos con los imanes Cada persona Tiene un imán distinto Que nos sirve para organizar Un poco las 200, 300 personas Que podemos llegar a ser En el núcleo siempre hay gente Pero arriba sí que está vacío Las personas que van de color azul Son gente bastante grande O gente muy ancha Que pueden aguantar mucho peso Los primeros son muy pequeñitos Y a medida que van para atrás Van haciéndose un poco más huesos O sea, por mi contextura Yo tendría que estar ubicado Más o menos estarías en una posición de aquí Verás que tienen todas las manos para arriba Y no están tocando el castillo ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están ensayando simplemente la estructura limpia Una vez que ya logran la estructura Por ejemplo, si el desafío son 7 pisos ¿Cuánto tiempo se tiene que mantener la torre? El objetivo principal de los castells Es montar la torre y desmontarla ¿Esto puede durar? 3 minutos, 4 minutos ¡Ah, es rápido! Muy rápido Me avisan que llega el momento De la prueba del castillo humano En el que voy a participar Deseenme suerte Es una experiencia única Y recuerden Si están en Barcelona No duden en hacerlo Voy ahora Una experiencia Alucinante Única Hay que estar trabajando todo el tiempo en equipo Y eso se agradece el calor La ausencia de oxígeno ahí Pero es maravilloso Pudimos vivir una de las tradiciones más grandes de Cataluña y de España Esto es Simplicemente Pizza Agradable noche en Barcelona Momento ideal para probar la pizza Margarita de acá Del De Angelis Gianluca puede ser uno de los que vaya a representar En este caso A Barcelona A Chile Vamos a probar Que es lo que pasa con este Que es el verdadero talento de Gianluca La pizza Aquí tienes tu Margarita, Gianluca Muchas gracias Buen provecho La voy a disfrutar Muchas gracias Buen provecho Gracias Es una muy buena pizza Le encantará Una rica masa De inmediato se siente la diferencia El mozzarella búfala Tiene otras características Que ustedes ya han aprendido a conocer En Italia Y el queso De vaca El mozzarella de vaca Nos lleva a sabores más Conocidos Sería muy contento De ir a Chile A representar Nuestro restaurante Ahí En el borde Se siente el tomate Más puro Más directo Nos ensambla Con el queso Esto efectivamente Tiene ese formato De galleta Tal vez Más crocancia De la que esperaría Y por último Quiero ver cómo funciona Con la albahaca Esperamos a que termine Y a ver lo que dice Si bien es cierto La albahaca queda protagonista Yo puse una hoja completa Y es muy amigable En el sabor Nosotros vivimos Por hacer pizza Y vivimos de la pizza No hacemos otra cosa ¿Cómo vamos, Jean-Philippe? Muy bien, amigo Felicitaciones ¿Cómo la ves esta pizza? Muy rica pizza ¿Te gusta? Si nos volvemos a ver Es porque nos vamos De vuelta a Chile Esperamos volvernos a ver Sí Me encantaría que seas Embajador de Italia Allá Pero representando esta vez A Barcelona Muy bien Multicultural todo acá Todo por la comida Todo por la pizza Perfecto Voy a seguir disfrutando yo Con el equipo acá Que disfrutes, Jean-Philippe Muchas gracias por todo Miren qué bonito esto Costanera en Barcelona Con el mar Mediterráneo de fondo Vamos a conocer Vamos a conocer Esta pizzería Que es Vichino También de un italiano Que me imagino Debe ser él Porque Bienvenuto, Felipe Andrea, ¿no? Sí Te quiero pedir un primer favor Por ti Hemos caminado mucho Para llegar acá a Vichino Y tengo a usted ¿Puedo probar esto? Claro que sí Te voy a probar uno De mis vermouth favoritos El nuestro vermouth Que hacemos aquí Con martini Y con un licor de saoco Está muy bueno Perfecto para abrir El apetito Tú naciste en un pueblo Muy pequeño Cerca de Venecia ¿Cómo se llama eso? Bueno, yo nací en un pueblo Que se llama Iesolo En la provincia de Venecia Y me fui a vivir En otro pueblo Muy chiquitito medieval Que se llama Pordenone Que está en Friuli Veneta Giulia Al lado de Venecia ¿Por qué te viniste a España? Wow, vení a España Porque Habiendo vivido ya en Italia En Londres En Amsterdam Quería encontrar un lugar Cosmopolita Como las ciudades Donde estuve Y me gustaba también El clima de Barcelona Y era la única ciudad En Europa Que tenía estas características ¿Cuál es tu relación Con la cocina? Porque para empezar Un restaurante italiano Tiene, me imagino Que tener algún tipo De cercanía con la cocina Cuando tenía dos años He vivido en un restaurante Que mi madre abrió En el pueblo donde vivía Y que hasta ahora Siguen teniendo Te voy a preparar un cóctel Que hacemos aquí en Vicino Que se llama Bella Donna Mojito Bella Donna Mojito Le llamamos así Porque es sexy Como una mujer Y porque es bello Para ver Aquí tenemos A tu cóctel Bella Donna Mojito Oye, que lindos los colores Gracias Andrea Es como una bella donna Yo no acostumbro a beber Cuando trabajo Pero voy a ser una excepción Aprovecha, aprovecha Ahora vamos a visitar El mercado de la Barceloneta Que es uno de los sitios Donde compramos Algunos productos frescos Para poder Preparar nuestras pizzas Podemos ir ahora No hay ningún problema Claro que sí Está abierto todo el día Perfecto Vamos entonces al mercado A conocer dónde vienen los productos Andiamo No sin antes No, no sin antes Terminar mi cóctel Muchas gracias Hola Carmen, ¿cómo están? Hola Andrea, ¿qué tal? Bien, bien, gracias Estamos aquí con amigos de Chile ¿Usted cuánto tiempo lleva acá trabajando? Yo desde que tengo 14 años La gente en Chile En el mercado Se levanta muy temprano en la mañana ¿Ustedes a qué hora empiezan? Yo a las 5 y 4 Estaba aquí 4 y 4, 4 y media Suelo levantarme O sea, en todas partes del mundo Eso no cambia Sí, no, eso no cambia Hola Sue, ¿qué tal? Sandra, guapa ¿Cómo estamos? ¿Puedo pasar a saludarlas allá? ¿Cómo no? Somos de Chile nosotros Hola Yo de Barcelona De la Barceloneta En Chile lo que nos llama la atención Es que en el mercado La gente grita para ofrecer los productos Antiguamente aquí sí también Pacheta la truita Que es como una saldita pequeñita Para hacer tortillas ¿Cómo se dice? Pacheta la truita Pacheta la truita Yo puedo trabajar acá ya Aprobado Aprobado Oye, quiero ver ahí ¿Qué pescados tenemos? Pues sepia Sepia, eso no lo conocemos nosotros El salmón sí El salmón El salmón viene de Noruega Esto es atún Sí Esto lo han visto aquí en Chile Pintas ¿Cómo se preparan? Ahora cuando son pequeñitos Es para lo que se le llama la sopa El fumé Cuando es más grande Y más ancho Frito Que le vaya muy bien Chao Sandra Hasta pronto Mira la cantidad de jamones Ramón, te podemos pedir Si se puede probar Un trozo de jamón Después me lo pagará No preocuparás Con la grasita y todo Con la grasita se come Sí, sí Hay que comerlo Y esa grasa no importa No te preocupes ¿Cómo lo veis Felipe? Maravilloso ¿Me puede enseñar Ramón a cortar el jamón? Si yo no aprendí en 45 años Vas a aprender tú ahora en 10 segundos Esto es sencillo Porque ves Si puedo hacer así Ya está O sea, yo puedo hacerlo Y me puedo cortar el brazo izquierdo completo ¿No? Completo no Porque lleva hueso Y tanto lo corta Pero ese hueso llega ¿Lo tomo acá? El fuego para arriba Aprieta más Yo creo que ya Yo creo que ya Yo creo que ya Muchas gracias Ramón Que le vaya muy bien Felicitaciones por su trabajo Están cerrando En el mercado de la Barceloneta Pero yo te quiero pedir un favor Playa ¿Vamos a la playa? Puede ser Está aquí al lado Pues vamos Ya estamos aquí Acá les cuento que hay 30 grados Con mucha humedad ¿Tienes bañador? No, no traje Pero así nomás Bueno, la formalidad del programa Me obliga a estar con jeans Pero las ganas que tengo ahora De hacer así Y tirarse al agua No se las explico Sabes que en Barcelona La gente puede ir desnuda Completamente A hacerse el baño ¿Ah sí? Claro que sí O sea, puedo andar ahora en pelota Y no hay problema Exacto Hacemos la entrevista en pelota Entonces Me encantaría decirte Que en este momento Nos tenemos que separar Porque yo me voy a quedar Tomando sol en la playa Pero hay que seguir trabajando Volveré dentro de algunas horas más Por supuesto a Becchini Para ver y probar esta pizza margarita Que tanto has visto Que tanto he visto Y que quiero disfrutar ¿Te parece? Pues sí, claro que sí Nos vemos entonces en un rato más Claro que sí Que estés muy bien Nos vemos De verdad no se puede ir a la playa No hay opción de ir a la playa Atardecer en la Barceloneta La gente ya viene regresando De un día de playa Momento ideal entonces Para probar la margarita del Vichino Preparada por las propias manos de Andrea Estoy seguro de que acá vamos a descubrir Sabores absolutamente diferentes A los que probamos ya en Italia Esto es el Vichino Vamos por esa margarita Vamos por esa margarita Ahí viene la pizza margarita Preparada por el mismo Andrea Felipe Listo para probar nuestra pizza margarita del Vichino Más que listo Más que listo Feliz Contento Te la presento Espero que te encante Muchas gracias Buen apetito Muchas gracias Buen apetito Muy gentil Muchas gracias a ti Muy bien amigos Acá tenemos una pizza muy jugada Muy distinta a las que vimos en Italia Por ejemplo Aquí hay un factor novedoso de inmediato Que es el queso mozzarella Y el tomate Sobre la preparación que ya viene del horno Yo creo que Felipe va a encontrar La pizza de Vichino Bastante diferente De las que ha probado hasta ahora en Nápoles La masa También es muy 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 diferente A las que vimos en Italia Mira Es como una masa a la piedra ¿Se fijan? Creo que Felipe está disfrutando Lo veo que está terminando su pizza A gusto El concepto de Vichino Está perfectamente logrado Una pizzería joven Una pizzería liviana Relajada Con una pizza que tiene las mismas características Más de verano Y ya que estamos aquí en Barcelona Creo que es la justa receta Quizás dentro de los códigos Y el estándar de la pizza napolitana Esto tiene muchos Comillas Errores Sobre todo puntualmente Lo que significa agregar los ingredientes al final Y porque la masa no está No tiene el aire No está inflada Pero yo hago la salvedad De que entendiendo Que esta es una pizzería Que está al borde de la playa Que necesita ser mucho más fresca Mucho más relajada Esto está perfecto Entonces Felipe Me encantó ¿Sí? Pero maravillosa Muy bien amigo Yo siento que la gracia que tiene La pizza de ustedes Y la pizza en España Es que es un poco más irreverente Es más jugada Si yo vuelvo A este lugar Querido amigo Significa Que nos vamos juntos A Chile ¿De verdad? De verdad No Sí, sí Que sería Sería maravilloso Me encantaría Todavía queda una pizza más Por probar Pero de verdad Estoy muy contento De haberte conocido Y muy agradecido Gracias 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 Es verdad Que estés muy bien Andrea Pues continua a disfrutar de tu pizza ¿Puedo seguir comiendo yo acá? Ay A pesar de que ya probé la pizza Si no la terminas Quiero seguir Estamos en problema Gracias amigo Muchas gracias Barcelona es una ciudad Que me está gustando mucho Porque acá disfrutan todos los espacios públicos Las plazas Las avenidas Los bares Es una ciudad que respira Entonces ¿Cómo no les íbamos a mostrar La noche de Barcelona? Voy a experimentar Irme de tapa y caña Y ver Que es lo que nos depara Que es lo que nos depara Esta aventura Venía caminando por Avenida Moncada Una de las más importantes De Barcelona Y me encuentro con Palau del Mace Este lugar que es un palacio Que data de mil seiscientos y tanto Del siglo XVII Y este grupo maravilloso De músicos Una bailarina De flamenco Y quiero saber ¿Cómo funciona esto? Y bueno Un espectáculo de una hora De flamenco Puro Y aquí todo el grupo Pues a darlo todo Todos los días ¿Cómo sientes tú Que los turistas reciben La performa de ustedes? El turista acoge el flamenco Como no lo acoge los españoles Mira ¿Sientes que en España Falta darle mayor importancia A esta música en particular? Sí, sí, sí Totalmente Oye Voy a pasar ahora A disfrutar de su música De su baile Del flamenco Así que gracias Por estar en nuestro programa Y De hecho Los tengo que ya soltar Porque son las 21.29 Y las 21.30 En la función En la función ¡Aplausos! 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 Bueno, aquí voy a pedir algunas tapas, pero siendo súper honesto y sincero, no tengo idea qué será mejor o qué no. ¿Español? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son las mejores tapas que puedo pedir? Podemos empezar con unas merejenas con miel y luego las hamburguesas de foie. Yo confío absolutamente en tu criterio. Estás en buenas manos. Qué bien. Muchas gracias. Salud, nuevo amigo. Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Donald. Irse de tapas básicamente consiste en platos con pequeñas porciones que uno puede ir disfrutando. Y es más entretenido porque en vez de verte envuelto en un solo plato toda la noche o toda la boca mía, puedes ir probando de todo. Oh, qué rico. Vamos a compartir la hamburguesa. Compartamos la hamburguesa. Porque hay mucho que le estoró de aquí en juego. Y el colesterol hay que compartirlo. Hay que compartirlo. Este es mi último bocado de una maravillosa hamburguesa de foie, pero no es el final de mi noche. Yo me voy de cañar. Nos vamos de cañar. Nos vamos juntos. Genial, ya. Vamos entonces. Empieza la noche en Barcelona. Se dan cuenta de la inmensa cantidad de alternativas que te brinda una ciudad como Barcelona. Partimos disfrutando del flamenco. Luego fuimos por unas tapas. Y ahora es un miércoles. Son aproximadamente las 2 de la mañana. Y tenemos una cantidad de ofertas tremenda. Son las alternativas que te brinda una ciudad como Polita, como Barcelona. Llega el momento de conocer a nuestro tercer pizzaiolo en Barcelona. Nos llamó la atención porque este restaurante lleva solo 5 meses. Entonces queremos ver cómo es su funcionamiento y en qué consiste esta nueva aventura de Luigi. ¡Gigi! Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gusta conocerte. ¿Por qué te viniste a Barcelona? ¿Y a qué edad fue eso? Me vine con 15 años. En aquel momento yo estudiaba y mi padre vino aquí por trabajo. Le dije si tenía algún amigo o algún trabajito para mí, si me podía buscar algo. Y él tenía un amigo suyo que tiene un restaurante. Y ahí empieza todo. Ahí empezó todo. Vi que tenía unas masas de pan. ¿Podemos hacer pan ahora, por ejemplo? Claro, podemos empezar por el pan y luego haremos pizzas. Ya, perfecto. Cogimos 3 bolitas. Lo remaso otra vez. Y aquí lo dejamos toda la noche, hasta el día siguiente. ¡Fueron 3 segundos eso! Ya, ¿cómo funciona? Entonces, primero te coge todo, así, lo estiras un poco. Y luego lo vas dando vuelta por dentro, la masa. Ahí. Bueno, para hacer un principio no está mal. Esa yo creo que ha sido la frase del programa. Para hacer tu primera vez no está mal. Venga. Pues muy bien. Esto solo fue una experiencia. Este no va para los clientes de Luigi. Miren esta estructura. No nos había tocado verla. ¿Te ocupaba esto en los comienzos? Siempre. En la antigüedad, sí. Bueno, al principio de 1700 siempre se ha usado la pala de madera. Son los últimos años que han puesto también lo que es la pala de aluminio. Lo llevamos así, el primer pan, el segundo pan. Como que huele rico antes del horno, entiendes. Con el pan, ¿en cuántos grados está este horno? El pan en 380 y 200 grados normalmente. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar en el horno aproximadamente? 20 minutos. ¿Desde cuándo que haces pan, Gigi? Esto hace 20 años atrás. Ah, ya. ¿Cómo te quedó el primer pan que hiciste? No lo recuerdo. Seguramente no tan bien. Qué privilegio esto, ¿eh? Esto, aún como ves, está muy caliente. ¡Guau! ¿Escuchan cómo cruje? ¡Qué maravilla! ¿Sabes qué me imagino? Un jamón rico complementando esto. Si quieres, te puedo llevar. ¿A dónde? A una jamonería para probarlo con el pan. ¿En serio? ¿Se puede? Perfecto. ¿Me llevamos el pan? ¿Me llevo el pan así? Ahí, permiso, ¿eh? ¿Me voy a llevar el pan? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Qué rico el olor. ¿El olor? Pues es el ambientador que tenemos. Qué lindo. Vengo aquí a aprender y saborear. Muy bien. Pues eso se hace rápido. Básicamente, el jamón lo diferenciamos en dos grandes familias. Sería la raza ibérica y la raza de cerdo blanco, que decimos aquí en España. El jamón serrano es un jamón de cerdo blanco. Su curación es algo más corta, es un sabor más suave. Cuando me dices su curación es inferior, ¿significa desde cuánto tiempo el cerdo blanco? La paleta de curación nosotros solemos trabajar sobre unos 16, 18 meses y el jamón estamos entre 20, 22, 24, depende del tamaño de la pieza. Y aquí tenemos tres muestras de qué tipo de jamón. Tenéis tres muestras. Por un lado hemos hecho una muestra de lo que sería un jamón serrano, tenemos una muestra de lo que sería un jamón ibérico y tenemos una muestra de lo que sería el jamón ibérico de bellota. Entonces, si entendí bien, profesor, este sería cerdo blanco y los dos cerdos negros. Exacto. Ya, voy a probar, ¿ah? Permiso. Yo, con su permiso, también. Faltaría más, apuntarle. Voy a probarlo ahora con pan, ¿te digas, Luis? Claro, y el aceite también. Y el aceite también, ¿verdad? Qué color verde. Fantástico. Guau. Te aguanto si te vas a desmayar. Pasemos a probar entonces ahora el segundo jamón, Carlos, que es jamón de cerdo negro. Yo lo que quiero es tus sensaciones. A diferencia del jamón serrano que tiene un primer gran impacto, este pareciera ser que se va abriendo en la boca mientras lo vas comiendo. Y luego la característica que tiene el jamón ibérico es que te deja un sabor en boca muy largo. Sí. Y ahora vamos a probar el último gran sabor. Jamón ibérico de bellota. Qué maravilla. Qué regalo. Qué bueno. Piensa que ese jamón tiene casi cuatro años de proceso de elaboración. Salud, queridos amigos. Salud. Por Italia, por España, por Chile. Sobre todo por Chile. Por el jamón. Qué maravilla. Carlos, estoy muy agradecido de que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Este trabajo que se hace en familia, se hace con pasión. Luigi, querido, nos encontramos en la tarde. Perfecto. Voy a disfrutar de una margarita rica. Te espero. Ya, nos vemos. Ya han pasado algunas horas desde que conocí a Luigi. Y tengo la sensación de que su pizza es más cercana a la rigurosa tradición napolitana. Bueno, él viene de allá. En España hemos descubierto que se juega más. Son más lúdicos a la hora de preparar la pizza. Pero para salir todas esas dudas, ya estoy aquí, en Luigi. Bueno, ahora en este momento estoy preparando una pizza para Felipe. Para que pueda saborear los sabores de Italia, aquí en Barcelona. Alba caprisca. Todavía falta una pizza por probar, que es la de Luigi. Donde estoy sentado en este momento. Pero de lo que sí ya estoy seguro, es que esto va a ser una decisión muy difícil. Porque a diferencia de Napoli, que tenía una línea más tradicional. Acá hay muchas variantes. Es distinto elegir entre una pizza playera, una pizza con mayor juego. Una pizza más clásica. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí tiene tu margarita. ¡Oh, muchas gracias, Luigi! ¡Qué preciosa! ¿Desde su forma está preciosa? Sí. Te lo he hecho mucho cariño y con mucha mano. Muchas gracias. Para que lo disfrutes. Muchas gracias. Un apetito. Me da la sensación de que en esta masa va a destacar la crocancia por sobre el aire. Hombre, sería una experiencia nueva para mí ir a Chile. Sería muy interesante y un honor para mí también participar. Ya lo has dicho todo, Filipe. Estoy en problemas. Va a ser muy difícil tomar esta decisión. Pizzas de altísimo nivel. Yo creo que le gustó. Y no esperaba, la verdad, encontrarme en Barcelona una pizza con un sabor tan cercano al napolitano. Bueno, Filipe, ¿qué te parece a la pizza? Felicitaciones. Sí. De verdad, una pizza maravillosa. Muchas gracias. Se nota que eres de Nápoles. Gracias por regalarnos este sabor. Gracias a ti por venir a mi restaurante. ¿Voy a seguir disfrutando yo? Por favor, disfruta. Buenos visitos. El mercado de San José es conocido como La Boquería. Es una de las principales atracciones turísticas de acá, de Barcelona. Cuenta con más de 300 puestos y fue inaugurado en 1840. Vamos a ver qué es lo que tiene. Se dice que los productos son siempre frescos. Y sobre todo, hablar con la gran cantidad de turistas que llegan a un lugar como este. Hola, amigos. ¿Y estos jugos de acá de qué son, los de arriba? Todos los sabores. Ya, yo quiero uno de coco. Buena. Buena. Este sí que sabe. ¿Hace cuántos años, amigos, trabajando acá en este puesto? Yo hará unos 14, más o menos. 14 años. ¿Y cómo va todo? ¿Bien? Perfecto. Esto nosotros en Chile no lo tenemos. ¿Qué es lo que es? Es pitaya, de Tailandia bien. ¿Y esto se come con una cuchara así, como si fuese un pozo? Como si fuese un pozo. Parecido a qué podría ser. Única. Única e inigualable. Hay muchos locales que tienen fruta, que tienen limonadas también para los fuertes calores que han hecho acá en Barcelona. Hola. Somos de Chile y estamos muy contentos de estar conociendo acá el mercado de San José. Me alegro mucho. ¿Acá hay sangría? Sí. ¿Quieres una? Pero, por supuesto, ¿cuánto cuesta la sangría? 1,50. ¿Uno? 1,50 por 7,50. Serían 1,125 pesos aproximadamente. Sí, por supuesto. ¿Eso es que es muy caro o muy barato? No, barato. Ah, un manjar. Hostio, coño, que me ha gustado mogollón. Hostio, coño, 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 coño Guau, qué maravilla, mira esto No lo conocemos en Chile, helados con alcohol Sangría y mojito No sé cómo nos vamos a retirar de acá Gracias querida Si no te da hambre viendo simplemente pizza Es porque no tienes corazón ni estómago ¿Quién representa a Barcelona en el campeonato mundial de pizza? Ha sido la pregunta que me he hecho en las últimas horas Por eso, el ganador, quien representa a Barcelona es... Vamos a ver si está, esto va a ser absoluta sorpresa para él Al parecer todavía no se encuentra Luigi Vamos a ver si Alfredo sabrá dónde está Para entregarle el premio y para decirle que va a ser él quien va a representar a Barcelona Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, qué bueno Sí, estoy buscando a Luigi Porque esto es entre nosotros Claro ¿Va a representar a Barcelona en el campeonato mundial que se va a hacer en Chile? Vaya, que no lo... Qué sorpresista Qué sorpresista Querido ¿Cómo estamos? Estoy aquí para decirte con este que es el símbolo de nuestro programa Y sabemos que es muy importante para cada pizzaiolo Que vas a representar a Barcelona en el campeonato mundial que se va a realizar en Chile Muchas gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¡Gracias! ¡Uy, hormigueos en el estómago! Muchas gracias, contentísimo, no me lo esperaba de verdad Representante de Barcelona en el campeonato mundial a realizarse en Chile Entonces, Luigi con la pizza tradicional napoletana Gracias Oye, vamos a compartir esta noticia con los amigos Con ustedes Que Luigi va a ser representante mundial en el campeonato en Chile de pizza ¡Viva Chile! Gracias ¡Viva España! ¡Viva Napoli! ¡Viva Francia! ¡No te voy a llamar porque se va a... ¡A Paris Saint-Germain! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias, chicos! La verdad que... Estaba allí, estaba en mi oficina Y estaba mirando las cámaras Bueno, estaba haciendo otra cosa Y de repente, de la vista de las cámaras, vi A ustedes entrar con cámara, luz, y digo ¿Qué pasó? A lo mejor se ha olvidado alguna cosa o... Alguna pregunta más, no sé qué Y cuando entré, me encontré con la sorpresa Que Felipe me entregara el trofeo de representancia Allí en Chile Fue, de verdad, muy emocionante, muy emocionante No me lo esperaba, de verdad Continuamos la vuelta al mundo en Semplicemente Pizza Hoy, New York La ciudad que no duerme ¡No! Oh, qué maravilla Pizza for free Hi, lady Would you like a pizza, a slice, for free Really? Esta es la pizza con la que este hombre de dos metros Logró bajar 60 kilos Mira, tenemos cuerpo de baile زal de los metros ¡No! Hiemente La ciudad de la ciudad